Buenos días, soy Abel Galindo, director de la excavación de Lomo Los Milones en la Garita, en el municipio de Telde, una excavación financiada por la Dirección General de Patrimonio en su campaña de 2020, llevamos tres campañas que las coordinadas sucesivamente, y estamos en un suelo prehispánico entre dos estructuras, la número 2, la número 2, la número 3, la número 3, la número 3, la número 3, y en medio nos encontramos un suelo prehispánico donde destaca lo que sería un foco de combustión, que es esta parte gris que tenemos aquí, que sobre él aparece una arena, que es la que lo tapa, la que lo cubre, y es la que estamos procediendo a terminar de limpiar. El foco de combustión se extiende desde aquí, por esta parte que ya hemos hecho un levantamiento inicial, por aquí, por esta parte hay restos de obicáprido y en la cuadrícula, sobre la que estoy hay restos de elementos líticos.